¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Y ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, a ti también te abandonaron ¡Qué bueno! Y ahora vives, infeliz y desgraciada ¡Qué bueno! Muy sola y muy triste te dejaron ¡Qué bueno! Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin mí, sin nada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, lero, lero! Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Y ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no pude hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Carta nueva